En fin, lo que ya me avancé y quería sentir Eso quiere tanto esperar, lo que sueñas buscar Y que en ti descubrís Tú, has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser, ya no tengo corazón Mi amor es para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida Eres si no lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre creerte en decir Tú, has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser, ya no tengo corazón Mi amor es para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti